Los 300 estudiantes de la institución educativa José Olaya, ubicada en el asentamiento humano del mismo nombre, en el distrito de Piura, no cuentan con las condiciones adecuadas para desarrollar sus clases. Su principal problema es el hacinamiento generado por el aumento de alumnos y la falta de aulas. Tenemos muchos alumnos, yo recibo porque son de aquí de la zona y me piden que los reciba, yo no puedo dejar a ese niño sin estudiar. Pero el problema después viene es que yo no tengo aulas, tengo espacios para hacer aulas pero no tengo el presupuesto. APAFA también ya tiene proyectado el hacer el comedor, la cocina para los niños pero ya no puede hacer una aula. Y en el presupuesto que nos da mantenimiento no podemos construir, solamente podemos dar mantenimiento. La directora del plantel, Olga Cánova Delgado, señaló que se necesitan al menos tres aulas más para mejorar la calidad educativa. Lo más urgente serían los salones de nivel inicial. Tranquilamente podría sacar dos aulas pero no tengo, no puedo, no puedo hacerlo. Ahorita voy a modificar ahí el patio de inicial para hacer un aula para que esos niños tengan más espacio. ¿En primaria también se repite la misma situación? En primaria igual, faltan aulas. ¿Cuántos niños hay por aula más o menos? Hay de 33, 37, 40, 41. Otra de las carencias es la falta de mobiliario, lo cual causa que algunos niños tengan que estudiar en carpetas en pésimo estado. Dos, tres aulas que están con un mobiliario que tiene años, años ese mobiliario, ya lo hemos compuesto nuevamente y ya no se puede. Entonces el presupuesto de este año no nos dan solamente el 30% para mobiliario y es muy poco. No hago nada con ese 30%. Canova Delgado aseguró que la comuna de Piura le dejó una deuda por el servicio de agua potable de 15.000 soles. Este dinero se dejó de pagar cuando todavía había un proneí municipal que funcionaba en este mismo local.